Un disque propietario ahora se puso a construir en un área verde. Es por eso que personal encargado para esta intervención determinó la paralización de la construcción clandestina y que se realizaba en área de aporte en el sector de Ticatica. Según el propietario Alfonso Amán Vergara, quien ya tiene una vivienda en la APB Miraflores, el área estaría en litigios y sería para su vivienda. Así es, realmente de molestar, hostigar a los socios. Ese es el problema. Ahora, si el señor tranquilo, ¿por qué no va a venir a buscar a mí para conversar? Yo no voy a buscar a él para mí. Él más bien debía venir a conversar. Sí, señor, ¿sabe qué? Quiero hacer un destito por protección. Él debía venir, no nosotros. ¿Por qué? Porque está ocupando un área del Estado. Así es como dice la resolución, doctora. Ya. Yo creo que hemos leído claramente en el municipio, en la reunión. ¿Qué dice lo que claramente dice acá? Inclusive está disponiendo, doctora, la demolición de su carpa. Acá está. Entonces, ¿y qué cosa? Si dice hay demolición, ¿qué esperamos fue? Perfecto. O sea, nada. No es mentira eso. Es mentira eso. Nosotros queremos que no se le estupar a Ezebo de ojo. O sea, no, no es que lo dejen así, no estén implicando. Ya no se le está acatando. Va a ser con los cargos. Glendy Polar, jefa de fiscalización de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, señaló que las obras ya están paralizadas y se han quedado en un plazo para proceder con la demolición hasta que se resuelva el caso en la instancia judicial, evitando que los socios tomen la justicia por sus propias manos y para evitar conflictos. Sí, efectivamente nos hemos constituido a la APB Miraflores Ticatica. Había un señor, Alfonso Guamán, que viene ejecutando una construcción en un área de aporte de la municipalidad. Bueno, el señor aduce ser propietario, pero bueno, hasta que no se deslinde esto, él no podría ejecutar nada, porque sabemos que existe todavía un proceso judicial. Entonces, estamos esperando que se deslinde esto en las instancias judiciales y poder determinar las acciones, pero sí hemos procedido a la paralización porque no se puede efectuar ningún tipo de construcción hasta que no se resuelva la instancia judicial. Bueno, sí, efectivamente el señor ha tenido voluntad de la paralización, pero ha habido los copropietarios de la asociación, que bueno, un poco molestos e incómodos por todas esas actitudes del señor, han procedido pues a hacer a veces su, ¿cómo se llama?, tomar las acciones por sus propias manos, ¿no? Entonces, hemos tenido que intervenir y decir que, bueno, que nosotros estamos procediendo administrativamente por la municipalidad, porque hay procesos que se tienen que seguir para llevar el debido proceso, ¿no? Entonces, bueno, el señor se ha comprometido con la municipalidad no realizar ningún avance más a eso de la construcción hasta que se deslinde el caso del Poder Judicial. Esperemos que el señor Alfonso Guamán cumpla pues con este compromiso con la municipalidad para evitar conflictos con la misma Junta Directiva y Asociación de la AP Miraflores, ¿no? Que eso se vaya a más. Efectivamente, bueno, eso ha sido lo que hemos intervenido como municipalidad. El Pico de la AP